Manolo es escaparatista profesional. Cada 20 días viene a esta tienda de moda a vestir a los maniquís y a darle un toque creativo al expositor. Este pantalón es un pitillo bastante bonito, la camiseta por debajo. El siguiente paso sería ver si hay algo arrugado y lo llevaríamos a la zona de plancha. El escaparatista tiene que saber y entender los tejidos que va a planchar, porque tenemos sedas naturales, tenemos algodones, todo no se puede planchar de la misma forma. Tan importante como la ropa son los elementos de atrezo para decorar el escaparate. Nos hemos inspirado un poco en el ambiente que hay de fiesta y de verbena en Madrid en estos días. Hemos elegido unas máscaras, unas pelucas, unos faroles de colores. Siempre hay que dar un toque creativo. Una vez que ya tenemos medianamente montado el atrezo que va a ir en el escaparate, pasaremos a vestir los maniquís con la ropa seleccionada. El gusto y la experiencia del escaparatista son claves para que la composición quede armónica y atractiva. Es necesario dotarlos de accesorios, que son los que nos harán que los maniquís que hemos vestido tengan ese toque de realidad que requiere la composición. Colocado este último elemento decorativo, ya solo queda verlo desde la calle. Para mí los escaparates son muy importantes. Es la manera de demostrar al público, a la gente de la calle, lo que tengo en el interior de mi negocio. El escaparate determina el 70% de las entradas al comercio. Un escaparate cuidado es síntoma de un establecimiento cuidado. Ya son muy pocos los sitios en los que el escaparate es atendido por el propio personal de la tienda. La mayoría son negocios de toda la vida con poco presupuesto. Alberto, venga, vamos a montar el escaparate ahora, venga. A ver, búscame un conjunto para este. Mira Alberto, ¿te gusta esta? ¿Para ese pantalón? Sí, esta. Llevamos pues treinta y tantos años aquí en la tienda y lo hacemos todos nosotros. No ha sido nunca por el gasto, es que tú realmente sabes lo que se vende en la tienda. Dos maneras distintas de concebir el escaparatismo, pero con un objetivo común, captar la atención del público y hacer que entre a la tienda.